A esta edad el alimento se puede dar asi tirado nada mas y aprovechen lo que puedan porque todavía no tienen noción de comer en comederos me gusta darle asi al alimento acceso abierto pero también se le puede condimentar o acondicionar en comederos es mi manera de darles de comer a los animalitos asi veo que les gusta subirse a la comida y comerla y disfrutan su momento porque encuentran un pedacito de huevo duro o algo asi y se esten a correr con ese pedacito para que no los este hay los molestos, alla esta uno que agarró este huevo duro y se fue por alla vien a buscar más alimento a libre acceso a lo mejor